Bienvenidos al resumen trending topic de criptoavances en el mundo de las criptomonedas, así que vamos directamente a los titulares. Tesla transfiere todos sus bitcoins a direcciones desconocidas. ¿Será esto una posible venta en camino? Tesla ha movido todos sus 11.509 bitcoins, valorados en más de 700 millones de dólares, a direcciones desconocidas generando especulaciones sobre una posible venta. El movimiento ha dejado el monedero original de Tesla casi vacío, lo que ha desatado preocupación en los mercados cripto. Aún se desconoce si estas direcciones pertenecen a algún exchange o entidad, lo que mantiene en alerta a los inversores. Bitcoin rompe la barrera de los 68.000 dólares y consolida su dominio en el mercado cripto. Bitcoin ha superado los 68.000 dólares, alcanzando su nivel más alto desde julio y consolidando su dominio en el mercado con un 58.91% de la capitalización total de las criptomonedas. El valor total del mercado cripto se ha disparado a 2.281 billones de dólares con Bitcoin, liderando esta tendencia. Analistas creen que Bitcoin aún tiene espacio para crecer, mientras el dominio de Bitcoin sigue en aumento. Donald Trump lidera los mercados de predicción con un 19% de ventaja sobre Kamala Harris. Hace la semana de las elecciones en los Estados Unidos, Donald Trump, pro-Bitcoin, lidera con un 19% de ventaja sobre Kamala Harris en los mercados de las predicciones como Polymarket. Aunque las encuestas nacionales muestran una pequeña ventaja de Harris, los mercados predicen una victoria de Trump, lo que podría impactar favorablemente al sector cripto debido a su postura pro-Bitcoin. Crypto.com demanda a la SEC por exceder su poder sobre las criptomonedas. Crypto.com ha presentado una demanda contra la SEC por desarrollar normativas de facto para regular las criptomonedas sin seguir los procesos legales adecuados. La demanda podría cambiar el estado regulatorio de las criptomonedas en los Estados Unidos, según expertos legales. Esta acción desafía la interpretación de la SEC de catalogar criptomonedas como valores sin respetar los procesos legales establecidos. Los ETF de Bitcoin impulsan el mercado, compran el equivalente a 48 días de suministro en solo 4 días. Los productos cotizados en bolsa ETF de Bitcoin han visto una demanda masiva con compras equivalentes a 48 días de suministro en solo 4 días, registrando una entrada acumulada de 25.675 Bitcoin. Este aumento está impulsado por inversores institucionales y el precio de Bitcoin ha subido un 15% desde los mínimos de octubre. Las expectativas de recortes de tasas y el optimismo por la posible victoria de Donald Trump están impulsando el mercado cripto. Para cerrar la jornada de noticias, es evidente que los mercados están en constante búsqueda de estabilidad en medio de movimientos volátiles. Aunque Bitcoin no ha alcanzado nuevos máximos históricos como el oro o el S&P 500, un catalizador poco mencionado sugiere que podríamos estar a las puertas de un cambio importante en su tendencia. Con el precio de Bitcoin en 68 mil dólares al momento de la edición de este video y un índice de miedo y codicia situado en los 61 puntos, el mercado muestra una moderada codicia, lo que podría señalar oportunidades para inversionistas atentos. Nuestro consejo es mantente la calma y analiza el panorama completo antes de tomar decisiones precipitadas. La volatilidad es parte del juego, pero la paciencia puede marcar la diferencia. ¿Estás preparado para aprovechar el próximo movimiento alcista de Bitcoin o prefieres esperar un retroceso? Déjanos tu opinión en los comentarios. En la descripción de este video te dejamos el enlace a nuestra comunidad de WhatsApp, donde podrás acceder a los servicios de el Easy Scalping Club y de Mil al Millón. Únete y lleva tu estrategia cripto al siguiente nivel. Además, únete a la tropa de criptoas en el WSOT 2024 de Viby, la competencia de trading más grande del mundo, con un premio total de 10 millones de USDT en huevo. Esta es tu oportunidad única para demostrar tus habilidades en el trading y competir por increíbles recompensas desde Rolex hasta viajes de lujo. Así que no importa tu nivel de experiencia, ya que la competencia está diseñada para todos, con ligas que se adaptan a diferentes niveles y experiencia. Súmate a nuestro equipo y lleva tu trading al siguiente nivel. ¿Estás listo para conquistar el podio? Regístrate hoy y comienza el juego. Si todo este análisis del mercado te ha dejado con ganas de saber más y de mejorar tu estrategia de inversión, ahora es el momento perfecto para que te unas a nuestro curso de Master Trading. En este curso aprenderás desde lo más básico hasta estrategias avanzadas con más de 40 clases intensivas de 3 sesiones semanales, donde analizaremos en tiempo real los movimientos del mercado y por si fuera poco, hemos agregado un plus con sesiones de scalping que te van a encantar. ¿Te imaginas dominar los mercados como un experto y tomar decisiones con confianza? Eso es exactamente lo que vas a lograr con nosotros. No somos otro curso más, somos criptovances y nuestra misión es guiarte para que alcances los resultados reales. Ya no se trata de ver desde la barrera, es hora de ser protagonista. Inscríbete ahora, las plazas son limitadas y este es el momento de transformar tu conocimiento en ganancias. Entonces, listos para dar el siguiente paso hacia tu libertad financiera. Y por si fuera poco, puedes usar la cuenta demo solo con registrarte en Bybit con nuestro enlace referido y hacer las prácticas con nuestras señales gratuitas. Los enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video. Nos vemos en el curso de Master Trading. Eso es todo por hoy. Mantente informado y sigue atento a las próximas actualizaciones en el mundo de las criptomonedas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete y comparte con familiares, amigos y ayúdalos también a crecer con nosotros. Que les hablo, Susana Macías de Criptovances. Cuiden siempre de sus criptos, se les quiere mucho, cuídense. Chau, chau.